Este título lo hemos analizado en numerosas ocasiones a lo largo de las últimas semanas y lo cierto es que lo está haciendo a las mil maravillas. Como ya dijimos en su día, la primera señal de fortaleza vendría de la mano de la superación de la impecable directriz bajista de los últimos meses y sobre todo de la superación del último máximo decreciente en los 4,90 euros. Pues bien, tras superar la directriz bajista hemos asistido además a un throwback de manual a la directriz bajista que durante mucho tiempo actuó como resistencia y ahora ha funcionado como soporte. El aspecto técnico es totalmente contrario al que veníamos observando meses atrás, pues ahora tenemos mínimos y máximos crecientes y así solo cabe seguir haciendo una cosa, subir. No se puede descartar una corrección en los próximos días que dirija al título la zona de los 4,96 euros con la intención de rellenar total o parcialmente el hueco alcista del viernes. Por lo tanto, a priori, creemos que cualquier corrección futura debería ser entendida como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras con objetivo a los máximos anuales, que también lo son históricos, en los 5,5690 euros.